La razón es que actuamos o actúan como actuamos, pero siempre teniendo en mente que es una responsabilidad de nuestros hijos. Ellos no nos dijeron a nosotros, tráenos al mundo, nosotros lo hicimos. Y nosotros tenemos que, me inalabado Dios, enfrentar esa responsabilidad. Dígame, hermano. Bueno, pero esa enseñanza que ellos nos daban, haciéndonos eso, hoy en día nosotros somos lo que somos por causa de esa enseñanza. Porque nos enseñaron, como dice la Biblia, que hay que instruir al niño desde pequeño y castigarlo desde pequeño. No maltratarlo, pero hay que enseñarlo desde pequeño a que esto no se hace. Porque los otros días estábamos hablando de cosas como esta que nos enseñaban en la casa a no tocar las cosas en la misma casa. Para cuando fuéramos a otra casa, no tocarlas tampoco. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Exactamente. Y dentro de ese medio ambiente, hermanos, en el caso del cristiano, existe el imperativo del mejoramiento constante, continuo, incluyendo, por supuesto, el de su carácter. Una de las manos, hermanos, de todos los que estamos aquí, nosotros no éramos ningún santo. Todos íbamos de cabeza al infierno y todos ya nos robamos, ya nos mentimos, ya nos hacemos mal al vecino, ya nos cogemos lo que no es de nosotros, ya nos brincamos la verja para coger el martillo que dejó el vecino. Sabemos que cuando uno tiene las cosas y las coge prestadas, las devuelve, no que se las regalaron o se olvidaron. Bueno, pues todo eso, hermanos, es un progreso. Y una de las cosas que más se nota en la persona, el verdadero cristiano, es en el vocabulario. Hay ciertos ajos que de vez en cuando se zafan. Y uno trata de corregirlos. Dicen, no, pero eso está en el vocabulario. Y yo, sí, pero trata de corregir ese vocabulario. Nosotros no lo practicamos, ni la Biblia nos aconseja que lo practiquemos. Y yo te aconsejo a ti que tú lo corrijas. Sí. Y así por el estilo. Y usted lo notará especialmente en ciertas nacionalidades que usan unos vocabularios que no están en acorde con el de nosotros. Por lo tanto, Dios llama de lo malo a lo bueno, de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo excelente, de lo excelente a lo óptimo. Óptimo es en el nivel que él está. En la tarea del cambio para bien, del ascenso hacia lo excelente, de la transfiguración de lo carnal a la transfiguración de lo espiritual, no existe fin. Recuerden, hermano, nosotros estamos en un proceso de mejoramiento, de crecimiento, de desarrollo, mientras estemos en este cuerpo. Porque un día cuando este cuerpo sea transformado, entonces seremos igual a él. Por lo tanto, no existe fin, ya que el ser humano es inacabado e inacabable. ¿Qué quiero decir con esto? Suena como si fuéramos eternos. Eso es. Porque este cuerpo un día va a ser transfigurado. Y seremos a la imagen y semejanza de Dios y viviremos de una vez y para siempre con él. Pero para estar ahí arriba, tiene que transfigurarse este cuerpo. Como también, los que van a bajar al infierno, tienen que ser transfigurados. Un cuerpo especial porque este cuerpo no dura cinco minutos en el infierno. Y él tiene que hacerle un cuerpo nuevo. Fíjense lo que es Dios. Lo que es Dios. Amado Dios. Amén. Vamos al primer texto, mi santo. Ay, señor, mire, para eso ya me lo mire. Gloria. Gloria. Ya le venía, hermano. ¿Nada ahí? A la lluvia. Yo voy a leer. Usted me ayudó en la que la vista mía está un poco nublada hoy. Amén. Dice en Filipense cuatro o cinco. Ocho. Ocho. Ocho y nueve. Ocho y nueve. Ocho y nueve, sí. Sí, es un brinco que da ahí la... Dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar, lo que aprendimos y recibisteis, y oísteis, y visteis en mí, esto va a ser, y el Dios de paz estará con vosotros. Vemos aquí al apóstol, amén, él dando como también un ejemplo, alabamos el Señor, de su vida en el ministerio, en el conocimiento de la verdad. Porque, hermano, si uno de los que, verdad, podemos aprender mucho era de Pablo. Pablo, que Pablo tuvo un comienzo en lo referente a la ley de Dios. Pero luego, aquella ley que él no cumplió, sino trató de cumplirla, pero a su manera. Cuando viene y encuentra la verdad, alabamos el Señor, dice que luego a esto, él lo puso como por estiércol. Porque ahora venía un nuevo nacimiento, y es lo que nosotros experimentamos. Y él está hablando sobre las virtudes que recibimos a través del Espíritu Santo. Y una de las cosas, dice, todo lo honesto, todo lo amable, dice, y si alguno, alabamos el Señor, perdón, dice, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo de alabanza en esto pensado, en nuestra palabra, todo lo que nos ha llevado a ese conocimiento, que nos ha mejorado nuestro carácter, nuestra vida, aleluya, pongámoslo en práctica y mantengámoslo ahí. El verso siguiente dice, lo que oíste, o sea, aprendiste y recibiste. Y él está hablando de lo que oyó de Pablo, lo que recibieron las enseñanzas, alabamos el Señor. Dice en ese verso nueve, aleluya. Bueno, esto acepta, y el Dios de paz estará con nosotros. Que es decir, si lo practicas, si lo pones en acción, vas a ver el resultado. Correcto. Aleluya. Aleluya. Amén. El escritor, usando unos cuantos textos en el trasfondo del mismo texto, dice, Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, ruego y con acción de gracia. Y ahí le siguen los textos. Notaremos, hermanos, como les mencionaba anteriormente, muchos piensan que aceptar al Señor Jesucristo significa salvación solamente. Pero la salvación conlleva un conjunto de cosas, de cambios, que la persona tiene que practicar. Y vemos que mencionamos el vocabulario, la forma de expresarnos, pero también la forma de vestir, la forma de actuar, la forma de expresión. Y vemos que, como les mencionaba anteriormente, muchos dicen que yo nací así, nací como mi padre y así no hay quien me cambie. Por lo tanto, esto es una prueba que se llama lavamiento de cerebro. Por medio del cual la persona puede ser condicionalmente recondicionada para hacer lo que antes no solía hacer. En el caso particular del cristiano ocurre en un cambio radical de su manera de ser en su conducta por causa del nuevo nacimiento o regeneración. Y un ejemplo claro de esto lo tenemos en el caso de Nicodemo. En Juan 3, si por ser engendrados por un padre terrenal, venimos al mundo con tendencias hacia lo terrenal, hacia lo malo. Ahora, el otro lado de la moneda, al ser engendrados por Dios, recibimos dotación y afectación hacia las cosas divinas. Cuando nacimos procreados por nuestros padres terrenales, recibimos las cosas terrenales. Pero ahora, al recibir la adopción del Padre Celestial, por medio del sacrificio hecho en la Cruz del Calvario, por medio de su Santo Hijo Jesucristo, recibimos la adopción espiritual. El apóstol trató este asunto al escribirlos a los corintios cuando dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, escribiendo Pedro, que son dos mentes diferentes, afirma categóricamente que los creyentes son participantes de la naturaleza divina, como dice el texto. Esto es una restauración a una vida espiritual. A ese carácter divino que se perdió, ¿por qué? Por la desobediencia de nuestros primeros padres. El apóstol lo escribió a los romanos, que por la desobediencia de uno, ¿de quién? De Adán. El pecado entró al mundo y el pecado produjo la muerte. Pero por la desobediencia, perdón, pero por la obediencia de Cristo, entró la vida eterna de Dios, y esto está en Romanos capítulo 5. Ahora, el versículo que acaba de leer el hermano dice, las virtudes son actitudes. No las compare con los frutos del Espíritu, ¿sabes? Son actitudes. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, lo que tenga virtud y lo que sea digno de alabanza, no es una búsqueda parcial, sino una búsqueda total. Por eso el uso del adjetivo todo, todo, que hemos puesto en cursiva para darle énfasis a todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable. Porque los pensamientos determinan nuestras acciones o nuestras acciones. Siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Ah, déjenme ver si me acuerdo de algo aquí. En cierta ocasión hay un escultor, Michelangelo, pero él tiene un ayudante que no sabe nada de escultura. Y le traen una piedra, porque allí va a ser la estatua, una estatua para el Papa. Y Michelangelo le daba la vuelta a la estatua, a la piedra, y decía, beautiful, aquí yo puedo hacer maravillas. Y le pasaba la mano a la piedra, y la contemplaba y la admiraba. Y el ayudante de él, que no tenía idea de nada, dice, ¿qué estará mirando este tipo aquí? Yo no veo nada en esta piedra, como cualquier otra piedra. Pero él lo miraba con la visión de un artista, de algo que él podía lograr y sacar de allí. Eso es lo que Dios ha visto en cada uno de nosotros. En usted, en usted y en mí. A ser una criatura digna de que entre al reino de los cielos, para vivir la vida eterna junto con él. Pero hay un sinnúmero de actitudes que tenemos que dejar. Vamos al otro, mi santo. Esto está bueno, ¿eh? A todos. Segunda de Pedro 1.1 Simón, Pedro y siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Amén. Aquí el apóstol declara que el creyente, dice, ha sido beneficiario de la justicia de nuestro Dios, recibiendo una cantidad multiplicada de fe, de gracia y de paz de Dios, a través del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea que las experiencias que hemos recibido de parte de Dios en nuestro diario de caminar con Él, son las que nos conllevan a ser diferentes cada día. Yo creo que cuando le damos la oportunidad a Dios de que Dios nos transforme, nos movele cada día, a través de esas experiencias, entonces nosotros vamos a ver cómo ese cambio, ha sido ese cambio radical, de cómo éramos en el mundo, a cómo es hoy en día. dentro de la iglesia y también afuera. O sea que las experiencias, no solo nos llevan cada día hacia el cielo, sino también cómo vivir aquí en la tierra, cómo ser mejores servidores de Cristo cada día y por lo tanto, cómo mostrar de que Cristo muere en nuestra vida verdaderamente y que Él nos ha dejado ese ejemplo de ser imitadores de Él cada día. O sea, de asemejarnos a Dios cada día en nuestro carácter, en nuestras conductas, cómo debemos de guiarnos. Amén. O sea, en camino hacia la perfección. Amén. A mí me dieron el 1, 2. Dígame. gracia y paz, o sea, multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no abre el Señor, según estaba el hermano, dice que cuando estaba contemplando que cuando Él le iba dando la vuelta a la piedra, aquel Dios, lo que podía sacar de Él. Así somos nosotros en el Señor Jesucristo. A veces el Señor está, nosotros estamos llenos de muchísimas imperfecciones que yo tengo, que si me voy a salvar, que si me voy a llegar al Señor, que yo todavía tengo y otra cosa. Pero el Señor no ve en nosotros, el Señor lo que va en cada día más es transformarnos y quitarnos de nosotros lo que no le agrada a Él. Vemos al Señor Jesucristo cuando dice que el mejor imitador, como decía el mamá Melvin, es Jesús. Cuando se nos enfrentan situaciones que nosotros no sabemos qué vamos a hacer o qué yo voy a hacer ahora, en este caso, tenemos que seguir nuestro líder. ¿Qué hacían nuestro líder cuando se le presentaban situaciones? Porque cuando no hay paz, cuando no hay paz, es cuando nosotros no estamos haciendo las cosas que Dios debe hacer en nosotros. Porque cuando hay paz, es cuando nosotros estamos haciendo las cosas que Dios hace. Es que el paz, o dejo mi paz, o doy. Habemos y decimos, y vemos hermano, pero aquel hermano se ve que es más peor que yo. Todavía aquel yo lo veo que habla malo, lo vi de esta manera, lo vi de la otra. Dice que no roba, o que no hace esto. Y lo primero que está ahí, en el cuadro de asistencia pública, me entiendo, para que le den un poco más de cupón. O lo presentando. Y es cristiano, dice, así dice Bolívar. Y está en la iglesia, y predica, y diría esa palabra, y acaba de emocionar. Hermano, hermano, nosotros aquí adentro, nosotros somos perfectos. Nosotros no hay amado al Señor para hacer una transformación. No es que sigamos haciendo lo malo que hacían los amados. Señor, no Dios, debemos darle gracias al Señor que nos ha traído a este lugar, para transformarnos cada día más. Y como dice el hermano Camelo, y damos acceso al cielo. Oh, gloria a Dios. Pero no se manen tristes, o supongas tristes, porque el hermano a veces, mire, hermano, hermano, mire, pasa por ahí, usted va a dar la mano. Vamos en ese momento. El hermano, no tuvo la, hermano, dice, ay, que cuando usted le fue a dar la mano, en ese momento, parece que le picó un moquito más cariño, el tío. O se le vino un mal pensamiento, y le dejó la mano. Ah, pero el hermano no me saludó, el Carmelo. Y yo que le mostré una sorpresa, y le digo, mira, que bien me ha ido hoy, usted no sabe. Y a veces usted recibe eso. Yo no sé, yo, que a mí no he soñado, ha visto todo eso. He buscado, ¿te lo ha visto? Pero, ¿para qué vienen estos estudios? ¿Por qué Dios cogió este poquito linaje, que es un sacerdote, y aún con falta de todo, estamos aquí sirviéndole al Señor de una manera? Porque Dios quiere hacer algo bueno en nosotros. Oh, y a Dios también parte, no voy a seguir, ¿por qué? No es lo que se leyó, pero eso fue lo que me salió, hermano, Carmelo. Amén, amén. Dígame, hermano. Sí, hermano, en una ocasión, a Pedro le bajaron un lienzo, y yo le digo, mata y come. Y él le dijo, no, Señor, porque yo nunca he comido nada inmundo, y el Señor le dijo que lo que él limpiara, él no lo podía llamar. No me meto allá, porque me va a coger diez minutos. Pero está en la misma secuencia que él está hablando. Si nosotros venimos a los caminos del Señor, que es lo primero que Dios hace, nos limpia. Que parte de esa ilustración es para enseñarle a Pedro que lo que Dios limpió, nadie lo llama limpio, él no lo puede llamar limpio. Porque, ¿qué pasa? Dios murió por la humanidad entera, norte, sur, leste, oeste, blanco, negro, amarillo. Pero le toca a usted, a usted y a mí, aceptarlo. Y cuando uno viene donde él, a los pies de él, él no lo llama inmundo, él lo llama mi hijo. Lavado, regenerado, escribe su nombre en el libro de la vida. Gracias a Dios que lo escribe él allá arriba, porque si lo escribe acá uno, uno acá abajo, le da coraje y lo borra. Ha, 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 ha.